Novedades de MIUI 14 en tu Redmi Note 11. El día de ayer nosotros actualizamos con un super truco a nuestro Redmi Note 11 a MIUI 14, así que si te lo has perdido es porque no estás suscrito al canal. Así que el día de hoy vamos a ver qué novedades nos trae esta nueva versión de MIUI 14 para el Redmi Note 11, 11S, 11 Pro 4G y Redmi Note 11 Pro versión 5G. Así que no te voy a esperar más, si tú no me conoces yo soy Fuerza Bala e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver aquí tengo al Redmi Note 11 Pro versión 4G. Este teléfono el día de ayer le actualizamos a MIUI 14 con un super truco que no encuentras en ningún otro canal, solo aquí en Fuerza Bala. Así que no olvides de suscribirte y seguirme en todas las redes, me encuentras como Fuerza Bala o Fuerza Bala Oficial. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver qué novedades nos trae esta actualización de MIUI 14 a nuestro teléfono de Xiaomi. Como les dije en el video pasado quedaba pendiente ese contenido, así que vamos a ir primero a las configuraciones para ver si realmente sigo con MIUI 14 a Android 13. Y si quieren ver ese super truco de cómo actualizamos este dispositivo antes de tiempo, pues no olviden de suscribirse e ir al video del día de ayer. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la primera novedad y es bastante sencillo. Y para eso vamos a ir aquí a las configuraciones y miren lo que vamos a hacer, esto es buenísimo lo que nos ha traído Xiaomi. Vamos a ir a donde dice pantalla de inicio, aquí en pantalla de inicio vamos a buscar los iconos, el tamaño de los iconos y aquí nos aparece algo bastante realmente bastante interesante. Aquí dice color de fondo y es que con esta opción nosotros vamos a poder modificar los iconos de una manera sorprendente. Por ejemplo si vamos aquí donde dice predeterminado, nosotros podemos cambiarlo a color azul, hacemos tap en azul y cuando salimos miren lo que ha pasado con los iconos. Está estupendo, esto no teníamos antes e incluso lo podemos cambiar a color, no sé, por ejemplo verde. Lo cambiamos a verde y cuando salimos todos los iconos están de color verde. Algo que decir con esta función, solo funciona cuando tienes el tema que viene por defecto el Xiaomi clásico. Y no funciona con todos los iconos pero de todas maneras ahí ustedes lo pueden ver, está bastante bien. Funciona en general con los iconos de sistema y con las principales redes sociales. Está funcionando bastante bien, así que ve a descubrir si tu teléfono tiene esta nueva función de cambiar el color de los iconos. Y ahora vamos con la segunda novedad que nos ha venido en la actualización. Y es que viene una novedad bastante interesante y esta segunda tiene que ver con la privacidad. Y es que cuando nosotros vamos a las contraseñas y vamos al bloqueo por huella y cuando ingresamos y vamos a agregar por ejemplo una nueva huella, lo que nos aparece ahora es una nueva imagen. Si se dan cuenta, antes no nos aparecía esta imagen, antes tenía un diseño diferente con un poquito menos de grosor. Sin embargo ahora nos aparece con un diseño mucho más robusto, se ve un poco más serio, más fuerte. Y que te va a dar más seguridad. Como tú puedes ver, este es el nuevo diseño para el lector de huella que antes no teníamos. Y está funcionando perfectamente. Vamos con la siguiente. Y es que ahora Xiaomi nos permite tener algo que se llama super carpetas. Si nosotros por ejemplo unimos todas estas dentro de una sola carpeta, lo que nos aparece ahora cuando mantenemos presionado es editar la carpeta. Y es que nos permite tener en diferentes tamaños. Por ejemplo el tamaño medio, el tamaño extra largo. Y ahí nosotros solamente tendríamos que seleccionarlo. De esa manera como puedes ver ya tengo una super carpeta creada en mi teléfono de Xiaomi. Otra de las cosas bastante interesantes es que ahora yo puedo tener una bola flotante de las aplicaciones que yo quiera. Y es que antes teníamos la ventana flotante por ejemplo deslizándonos hacia arriba y ya quedaba. Sin embargo ahora si deslizamos a un costado como tú puedes ver, me aparece la aplicación en una bola flotante de esta manera. Creo que está bastante bonito también. Y algo bastante interesante es que no solamente puedo tener una aplicación, sino que puedo tener hasta dos aplicaciones. Por ejemplo lo voy a deslizar y ahí tú puedes ver que tengo dos aplicaciones o dos bolitas flotantes aquí al costado para yo poder tener acceso rápido a ellos. Siguiente novedad y es que ahora Xiaomi ya no solo me permite tener una ventana flotante, sino que ahora puedo tener hasta dos ventanas flotantes. Como tú puedes ver aquí tengo la Play Store y aquí tengo el administrador de archivos y puedo tener estas dos opciones en ventana flotante como tú lo puedes ver sin ningún problema. Y aparte puedo abrir una aplicación de fondo. Eso significa que voy a tener hasta tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Genial, ¿verdad? Y otra de las cosas que ha regresado es la pantalla dividida, ya que en algunos teléfonos se había quitado esta función. Y también lo puedo fusionar junto con las apps flotantes, como tú puedes ver. E incluso puedo tener dos apps flotantes y tener dos aplicaciones en la parte de atrás con la pantalla dividida. Esto está genial para la multitarea. De esa manera vas a poder ser más productivo. Si es que tienes buena visión para ver las cosas un poco más pequeñas. Siguiente novedad y es que ahora puedes hacer el cambio de aplicación bastante interesante con la pantalla dividida. Como tú puedes ver arriba tengo el Chrome y abajo tengo las configuraciones. Pero si yo hago tap aquí al centro, doble tap, mira qué es lo que pasa. Ahora tengo la configuración sobre y el Google Chrome debajo. Es bastante sencillo. Solamente haces doble tap en el centro y de esa manera vas a poder intercambiar la posición de la manera que sea más fácil para ti. Siguiente novedad. Y esta es bastante interesante. Y es que si tú quieres tener la pantalla dividida y luego quieres ir a alguna otra aplicación, como por ejemplo la Play Store, vamos a maximizarlo. Y luego quieres regresar a esa pantalla dividida. Pues chicos, esto ha optimizado bastante bien Xiaomi esta vez. Y es que nosotros podemos ir en la multitarea aquí a la pantalla dividida y podemos regresar a dos aplicaciones al mismo tiempo. Esto es bastante bueno para poder ser mucho más productivo. Recuerda, si yo voy aquí ya tengo esta opción de la pantalla dividida en la multitarea. Siguiente novedad. Y es que hablando de la multitarea, cuando yo voy aquí a la multitarea, si se dan cuenta, en la parte superior me aparece. Voy a acercar un poco más el teléfono. Por ejemplo, utilizando 4.2 de 8 RAM, además tengo 2 más de RAM en memoria virtual. Como ustedes pueden ver, dice 4.3 de 8 más 2. Eso significa que estoy utilizando mucho menos de la mitad de la memoria RAM. A pesar, chicos, miren esta optimización que ha hecho Xiaomi. Estoy utilizando menos de la mitad del RAM, a pesar que estoy utilizando la pantalla dividida y estoy utilizando ventana flotante. Y hace un momento estaba hasta con dos ventanas flotantes. Y a pesar de eso estoy utilizando mucho menos de la mitad de la memoria RAM. Lo interesante es que acá ahora me aparece la memoria virtual. Y es que si tú no tienes la memoria virtual activa, lo puedes activar de una manera bastante sencilla, yendo a configuraciones. Luego vas a donde dice ajustes adicionales. Una vez que estás allí, vas a buscar la opción que dice funciones especiales. Y aquí te va a aparecer extensión de memoria. Y esta es una novedad también que ha agregado Xiaomi. Porque ahora nos permite tener entre 2, 3 y 5 GB de extensión de memoria. También ha cambiado un poco el diseño, así que Xiaomi ha optimizado mucho mejor. Fer Zaval, algunos canales que sigo me dicen que está muy mal utilizar la memoria RAM. Sí, para algunos está mal. E incluso también en algunos teléfonos de Xiaomi no optimiza mucho. Sin embargo, en los que yo he probado, por ejemplo, el Xiaomi 11T, el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Sí me está funcionando bastante bien, me optimiza. Está bien, bien optimizado esta función de la extensión de memoria RAM. Sería cuestión de que tú lo pruebes en el modelo de dispositivo que tienes. A ver si es que realmente te es útil o no. Y la siguiente novedad me lo dejas tú aquí abajo. Si conoces algo nuevo que ha agregado Xiaomi a estos teléfonos, déjamelo en los comentarios. Te estoy leyendo y te aseguro que si es algo bastante interesante, pronto lo verás en un video del canal. Y si te gustó este video y no te quieres perder los próximos, pues no olvides de suscribirte. Dale manito arriba, te leo en los comentarios y nos vemos la próxima. Yo soy Forza Vala. Chao, chao.